¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a las añades! ¡Vamos a los corridos! ¡Y todas las canciones! ¡Ya se siente escuchar! ¡Aplausos! ¡Y a ti no escuchar para rezar! ¡Bienbo! ¡Así los podemos tener toda la noche! ¡Por eso vamos a comenzar a ir con un corredor que Rayud y yo hicimos un día a mi cuarto, Diego! que no sabíamos si este sueño se iba a poder hacer. Y hoy aquí estamos, que yo no comprendo, viejo. ¡Uno puedo tomar! 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 ¡Uno puedo tomar!